para Pedro Cisneros, que es amigo de otro de nuestros productores, Ricardo Ortega. Muchas felicidades, pásala muy bien hoy en tu día. Así es, pásalo muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos más? That's it, that's it. Deja a ver si alguien nos escribió por los productos. Bueno, de lo que se conecta, es que está lento mi internex, pero ahorita checo. Ahorita checo y si tenemos saluditos, con mucho gusto más adelante los damos. Por lo pronto tenemos una promoción, ¿quiere ver cuál es? A ver. Chéquela. El Palinque de la Fiesta Juárez 2015 será espectacular. Sábado 10 de octubre llega el toro del corrido, Lupillo Rivera. No te lo puedes perder. Boletos en Sound, Sidon Boletón, VIP en Hotel Fiesta Inn. El Palinque de la Fiesta Juárez 2015 será espectacular. Oye, qué padre, se va a poner padre. Será espectacular. Y en estos momentos, ¿qué cree para todo el público del Cafecito de la Mañana? Que quiera disfrutar gratis de esta presentación de Lupillo Rivera. Pues, ¿qué cree? Tenemos regalitos para las dos primeras personas, perdón, que marquen. Ya me estaba emocionando mucho. Dos, dos, dos primeras personas que marquen en estos momentos al 6-2904-22. Van a obtener una cortesía sencilla para acudir a ver y disfrutar de la música de Lupillo Rivera. Pero eso no es todo, ¿eh? Esto es por teléfono, no es todo. Porque en este momento, no seas tramposo, César Ernesto Valadez. No seas tramposo. Porque en este momento, todavía ni decíamos que íbamos a arreglar en Facebook. Ya estaba diciendo, yo quiero ir al Palinque, a ver a Lupillo Rivera. Vamos a pedir una frase. Por tramposo, le vamos a cambiar para que se le quite. Vamos a pedir una frase. Que diga. ¿Qué diga? ¿Qué diga? ¿Y qué le digo? ¿Y qué me dice? No, mire, que diga. A ver. Díganos, díganos cuál es. Ah, entonces no es frase, es una trivia. Díganos cuál es. La primera persona que nos diga cuál es el apodo de Lupillo Rivera. Que nos digan cuál es el apodo de Lupillo Rivera. Ahora, en Facebook, esas personas se van a llevar su boletito. Son dos personas en las que pueden participar. Su boletito ahí a disfrutar del concierto de Lupillo Rivera. Bueno, todas pueden participar nomás, nos van a ganar. Sí, nos van a ganar, nos van a ganar. Bueno, pues ahí está. Muchísimas felicidades a las personas que ya están escribiendo. A ver quién nos dice eso. Y precisamente, mire, nosotros, nosotros queremos que usted vaya. Pero hay alguien que tiene más ganas de que vaya al concierto. ¿Quiere ver quién es? Mira. ¿Qué tal, mi gente? El canal cuarenta y cuatro es hoy su servidor Lupillo Rivera invitándolos el diez de octubre al Palenque de Juárez. No se los pierdan y no me le cambien al canal cuarenta y cuatro. Ahí está. Oye, y luego luego. Luego luego se hacen presente. Sí, mira. Aquí yo en la página que tenemos aquí, yo ya estoy viendo que ya hubo personas que dijeron el apodo. Pero ojo, el interventor, el señor interventor llamado Panchito, es quien, él como tiene el la, ¿cómo se llama? Pues, la administración de la página. Él sabe perfectamente quiénes son los primeros. Entonces, mucha suerte para las personas que ya están participando. Ojo, lo que a usted le aparece en su Facebook, lo que a mí me aparece en mi Facebook, no es el mismo del administrador. El administrador le sale perfectamente bien clarito quiénes son los primeros. Sí, porque luego se nos enojan. Sí, porque realmente no es de que no va a quererles dar el premio. Bueno, simplemente que según nuestro internet, la velocidad de nuestro internet también, nos metemos y aparentemente somos los primeros en estar registrados. Pero ya cuando, o sea, le hace un refresh a la página, ya te aparecen ahí todos por orden. Entonces, de verdad, no es en mala onda. Él ve claramente y todo se hace así de la manera más transparente posible. Entonces, muchas felicidades para las personas que ya ganaron. Ahorita se les va a hacer, bueno, de su conocimiento que tienen que venir el día de hoy con una identificación con fotografía a partir de la una de la tarde hasta las siete de la tarde. Y, bueno, pues, si no alcanzaron, lamentablemente, a ser los ganadores el día de hoy. Bueno, pues, todavía hay probabilidades y aparte los boletos están disponibles ahí en Domoletón, en Sounds y creo que está también en el Hotel Fiesta. Entonces, ¿de qué puede ir? Puede ir. Sí, sí, si usted es de las personas que dice, ah, no, yo no me quiero esperar a ver si me ganó los boletos. Yo ya quiero ir a comprarlos, pues, vaya, cómpralos de una buena vez. Y si usted es de las personas que dice, pues, esta semanita voy a seguir viendo el cafecito de la mañana, ¿quién quite y me gane una cortesía? Pues, entonces, aquí, conéctese con nosotros. Oye, rápidamente, no me quiero, no me quiero adelantar, digo, no me quiero, no quiero seguir con el programa porque es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si a ti te ha sucedido, o sea, a usted le ha sucedido, pero a veces, pues, te dan saluditos y pasé el tiempo, híjola, ¿dónde dejé la tarjetita? Híjola, ¿qué pasó? Y ya van dos veces que me dice Jonathan Fernández, oye, ya mandaste los saludos, híjola, ¿sabes que volví a, no sé dónde dejé la tarjetita? Pero ya la encontré, ya la encontré. Entonces, quiero después de más, un año. De un año, no sé qué. Quiero mandar saludos para, Pepe, mándanos, por favor, un saludo de Ricardo Aguilar, el Focus, así dice, el Focus rojo, y para Carla Rodríguez y Grecia Carrillo. Muchísimos saludos. Ahí está, los saludos más vale tarde que nunca, ¿no? Oye, también, también un, ah, mire, ahí está mi Facebook, por si se quieren poner en contacto con una servidora, muchas gracias, ahí está apareciendo en estos momentos, Ale Duran, y ahí me encuentra, nos ponemos en contacto, y también en estos momentos quiero mandar un saludito, ah, y ahí está la de Pepito, mira. Pepito. Esa es la mía. Una de las tuyas. También tengo pajarito, ¿eh? Sí. A ver si pueden pasar, ¿pueden meter mi pajarito, por favor? ¿No tiene frío? No, es que está mojado. Está mojado. Está mojado mi pajarito. A ver, ahí va, ahí está el pajarito, ah, ya se, ya se, ya se secó. Sí, ahí está, míralo, ahí está, Pepe Barbosa 44, ese es mi Twitter, o sea, mi pajarito, las personas que quieran seguirme, ahí lo pueden hacer, o, ¿quiere ver fotografías acá más subitas de tono? Pepino Moretone. Pepino Moretone en Instagram. No se asusten, no se asusten nomás. Eso es para los que no se asustan y no se asustan. Oye, rápidamente, Octan, fíjate, Octan Graph, así dice, ¿pueden felicitar, por favor, a mi chaparrita, cumpleaños el día de hoy, por favor? Edelín Ailén, muchas gracias y los felicito por su programa, mira, muchísimas felicidades para su chaparrita que está cumpliendo, me gusta la foto, qué bonita. Ahí está. Happy Birthday to you, mika, muchas, muchas, muchas felicidades. Que lo pases muy bonito, mija, espero que nos estés viendo, y si no, pues que ahí que te lo pongan en la repetición. Mira, qué bonita. Y me gusta la foto, así como que muy a gusto, muy chido. Oye, otra felicitación rápidamente, buenos días, para mandarles saludos a mi esposa Samantha Magallanes, que es por ella quien vivo alegre y reniego todos los días. Por favor, pasen nuestra foto para que sepan que soy romántico, gracias. Ahí está, mira, ahí está con mucho cariño la fotografía de los enamorados. Pero no reniegues tanto, pues quítate ese reniego, porque si no, te van a mandar a la gomarrae. Sí, pues no renieguen tanto, porque si no, entonces sí. Oye, Marisa Venegas, muchas gracias, gracias a Chávez que se está haciendo presente, que dice que está risa y risa con lo de la Beatriz Adriana. Vámonos. Vámonos precisamente con Lupillo Rivera, que estará presente en el palenque de la Fiesta Juárez 2015 este viernes. Y este musical, ah, es el sábado, ya los cuatro, pero el viernes va a estar, este Marco Antonio y el sábado Lupillo. Y esto que iba por nombre de Lupillo Rivera, ve contagias, disfrútelo. Bienvenidos.